Por ningún motivo mi bien te he de olvidar Aunque no me sepas querer, yo te voy a amar Ahora sufro, no te lo niego, yo fui culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en otros amores ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien que he de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Que juraste nunca dejar de ser mi querer Por confiar en otros amores ya te he perdido Por pensar que no me olvidabas ya te perdí Sin tu amor te juro mi bien que he de morir Si no vuelves sé que sin ti no he de vivir Ahora sufro cuando me acuerdo de aquellas noches Y juraste nunca dejar de ser mi querer Sin tu amor por ser mi querer Sin tu amor te juro mi bien que he de morir Sin tu amor te juro mi bien que he de morir